Música Sergistas, bienvenidos a esta nueva emisión de la Sergio Informa TV, el noticiero donde tú sí cuentas. La Sergio en alianza con la Silla Vacía y el programa Zona Franca del canal RedMás inició su ciclo de conversatorios Los Candidatos Charladitos con los aspirantes a la presidencia. En la primera edición el entrevistado fue el candidato por el Partido Liberal Humberto de la Calle. ¡Revive el evento! Miguel Seguadros de la Universidad Central Boleda, Juanita León, directora de La Silla Vacía, Humberto de la Calle es candidato presidencial del Partido Liberal, yo soy Tarif Pacheco, esto es Zona Franca del canal RedMás. Muchas gracias muchachos. La Universidad Sergio Arboleda con la ayuda de RedMás Noticias y La Silla Vacía le dieron la apertura a los candidatos desde la Academia. Un espacio creado para conocer los programas de gobierno formulados por los aspirantes a la presidencia de la República. En esta oportunidad, Humberto de la Calle fue el primer invitado que logró ser tendencia en Twitter con el hashtag charladito con de la calle. Pues a mí me pareció estupendo porque primero es una aproximación muy seria que tiene elementos centrales de política colombiana, también elementos humanos de la vida personal y hecho de manera agradable, no tiene por qué ser aburrida una discusión de esta naturaleza. Lo que buscamos es que cada estudiante pueda comparar las propuestas de todos los candidatos y según su propia consideración crítica de dichas propuestas, asumir una posición. Bueno, yo creo que es muy importante que las universidades estén metidas en la coyuntura, que estén en la jugada, que abran espacios de diálogo y de debate sobre la política. Creo que a muchas universidades les da mucho susto meterse en la política, pero yo creo que es importante que los estudiantes estén informados, tengan insumos para poder votar y que al mismo tiempo se promueven en el país y este tipo de reflexiones. Este espacio, y voy a hacerle la cuña al charladito con los candidatos, es diferente a otros espacios porque busca hablar un poco más de la persona que del candidato, que de sus propuestas. Yo creo que cuando uno va a votar por alguien, además de sus propuestas, está pensando en quién es esa persona que va a liderar el país. Entonces aquí les damos detalles de su trayectoria, de su familia, de anécdotas de su vida en un formato que es charladito. Un espacio donde los estudiantes pudieron participar con preguntas para fortalecer su pensamiento crítico frente a las próximas elecciones presidenciales. Lo que queremos inculcar es que todos tengan la intención de voto, porque nuestro país es un país donde se abstiene todo el mundo de votar. Yo creo que esto es lo que hace, es alimentar el criterio de los estudiantes, porque muchas veces ver a una persona en vivo y en directo te cambia la percepción que tienes de ellos. Van a conocer datos nuevos, hay gente que obviamente entra a estas elecciones con una trayectoria muy larga como la de Humberto de la Calle, una trayectoria que empezó mucho antes de que yo o que los estudiantes hubieran nacido. Entonces es al menos una clase de historia en vivo, cuanto menos, cuanto más, una forma para que conozcan a la persona que podría ser el presidente. Me parece que es un buen ejercicio y debe seguirse proyectando. Lo que uno quiere es que la comunidad universitaria tome decisiones libremente, de manera informada, las decisiones que quiera, pero lo que sí no debe ocurrir es que se abstengan de tener un papel que juzgar. Deben incidir en las decisiones que vienen en Colombia en este año 2018. Sergistas, esta es una actividad que no nos debemos perder, porque en las próximas semanas tendremos más candidatos para conocer de ellos, pues el futuro del país está en nuestras manos. El Día del Periodista fue celebrado por lo alto en la Universidad Sergio Arboleda. La Puya, Las Igualadas y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fueron algunos de los invitados. Un 9 de febrero, hace 227 años, se imprimió el primer periódico de la ciudad de Bogotá. Conmemorando esa fecha, todos los años se celebra el Día del Periodista. La Universidad Sergio Arboleda no fue la decepción y con invitados muy especiales y actividades en pro del ejercicio periodístico, honró a sus estudiantes en este día. Celebramos el Día del Periodismo por todo lo alto, con el más importante representante de la defensa de la libertad de expresión, nos acompañó desde Washington, Edison Lanza, periodistas de primera línea, de todos los medios en Colombia. Durante las actividades realizadas se trataron temas de vital importancia para el periodismo actual, tales como las noticias falsas y el fenómeno de la posverdad, la nueva era del periodismo. Se contó con expertos en el área como Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Castrillón, directora de Colombia 2020 del Espectador y Carlos Chica, periodista de Radio Nacional de Colombia. Asimismo, se contó con la presencia de La Pulla y Las Igualadas, quienes trataron el tema del nuevo periodismo y la digitalización del contenido. Yo creo que cada vez más la gente joven va a empezar a hacer lo que se le dé la gana y yo creo que hacia allá es que se va a dirigir este asunto. Hay un montón de paradigmas y un montón de ideas sobre cómo tenía que ser el periodismo, que lo que están haciendo estos nuevos formatos es demostrar cómo la fórmula no existe, Internet está mandando todo al carajo, está revirtiendo el orden de las cosas y bueno, lo que va a pasar es que los jóvenes se van a adueñar de las plataformas comunicativas y van a transformar esta vaina en otra cosa. Los medios tradicionales no son la panacea ni son la salvación y cuando salgan y se gradúen de acá, eso no es lo único que hay. O sea, uno desde acá puede ir creando su proyecto de vida, ir experimentando, ir fracasando, ir uniéndose con gente que funciona y que no. Entonces yo creo que eso es súper útil cuando contamos estas experiencias, poder, no sé, de pronto despertar algo en la gente para que arranque. Los estudiantes fueron los verdaderos protagonistas del evento, pues todas las actividades de los días de celebración fueron dirigidas a ellos para enriquecer su conocimiento y abrir espacios novedosos fuera del aula que les permitieran divertirse y enamorarse de su carrera. El día del periodista en la Sergio, gran celebración. Los sergistas estamos estrenando biblioteca. Nuevos libros, espacios y experiencias están al alcance de todos los estudiantes egresados y empleados. ¡Descúbrelos! La nueva biblioteca de la Universidad Sergio Arboleda es una extensión de la sede principal. Está ubicada en la carrera 15 con 74, justo enfrente de la sede administrativa. La biblioteca cuenta con grandes beneficios para los estudiantes sergistas. Consta de dos pisos y tiene un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes. Aquí tenemos disponible la biblioteca de música que fue trasladada para que los estudiantes de música tuvieran un espacio mucho más grande y mucho más agradable para consultar su colección. Abrimos nuevamente nuestra colección de literatura que es muy variada. Adicional, recordarles que tenemos acá también disponible la colección de cine, películas cinematográficas que ustedes van a poder disfrutar durante ocho días. Así que súper bienvenidos a que la conozcan, a que la disfruten y que la utilicen. Con red inalámbrica y conectividad en los dos pisos, 20 portátiles a disposición de los estudiantes y grandes espacios para que estos puedan estudiar, le preguntamos a los sergistas qué opinan acerca de la nueva biblioteca. ¿Qué pienso sobre la nueva sede de la biblioteca? Me parece bastante buena, es confortable, es amigable con el estudiante, tiene muy buenos recursos. Pues esta nueva biblioteca me parece muy buena, hay mucha iluminación, los computadores que prestan pues son varios para las personas que lo necesitamos. De igual forma es muy amplio el espacio. Me parece que esta es una de las mejores inversiones que ha hecho la universidad, las instalaciones están divinas y lo más importante es el préstamo de los computadores que ahora también se presta como servicio en este punto de la biblioteca. En el marco del Día sin Carro, la CERN Informa indagó los beneficios de transportarse en medios alternativos. Conócelos. El pasado jueves primero de febrero se llevó a cabo la jornada anual del Día sin Carro en Bogotá. La CERN Informa TV quiso consultar los beneficios de venir en bici a la U. Bueno, los beneficios de transportarse en bicicleta, en este caso a la universidad o al trabajo, pues los podemos abordar desde dos tópicos, dos aspectos. Primero, digamos, el aspecto social, comunitario, es el tema que tiene que ver con la contaminación por el uso, digamos, a veces masivo o generalizado de automóviles, de motocicletas. Y sabemos que Bogotá tiene mucho problema en su aire y es un problema de contaminación que nos afecta a todos. Desde ese punto de vista estaríamos haciendo un aporte grande a la sociedad y al ecosistema. Y el otro punto de vista es un tema de salud. Ya los medios de comunicación no han informado, pero es un problema epidemiológico, el tema de más sobrepeso, más obesidad. Una manera de incrementar los niveles de actividad física es el desplazamiento o el medio de transporte que utilizan las personas para su estudio o su trabajo. Por eso se debe promover caminar más o ir en bicicleta a su sitio de trabajo, lo cual, pues obviamente es un gasto energético y un estímulo cardiovascular que va a ser beneficioso para la salud. El día sin carro no solo ayuda a que los ciudadanos se ejerciten, sino que le hace un bien al medio ambiente y a la ciudad. Hablamos principalmente del impacto que generan los carros, en especial los que funcionan con combustible fósil, que es la generación, el principal impacto que se tiene es la generación de como tal gases de efecto invernadero de material particulado y eso genera una serie de inconvenientes, como es el tema de disminución de la calidad del aire, es el tema de afectación a la salud pública, en especial en temas que están relacionados con enfermedades respiratorias, enfermedades también respiratorias agudas. La jornada del día sin carro llegó a su fin a las 7 y 30 pm. Y los bogotanos regresaron a sus actividades diarias de un día común. Gracias por vernos, esto ha sido todo por hoy. Si quieres hacer parte del equipo de la Serra Informa TV, déjanos un comentario y dale me gusta. Hagamos juntos de la Serra Informa TV, el noticiero de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!